Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Comprá el juego o los accesorios que quieras de la forma más segura y económica. Con el código SEBAS tenés un 3% OFF. Link de compra en la descripción del video. ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video. Top Eleven. Descubrí esto hace unas 3 semanitas y tengo acá un grupito de jugadores bastante perros todos, pero los estoy entrenando para buscar la mejor táctica y empezar a escalar liga a liga, ascenso a ascenso y copa a copa. Para el que no lo conoce, quizás que sea generacional a mí, si yo le digo la palabra Manager Zone o PC Football va a entender un poco de lo que le estoy hablando. Es un simulador de fútbol en el cual tenemos todo el dominio del club. Cuando digo todo el dominio me refiero a construcción de estadios, búsqueda juveniles, transferencia, armado de equipo, tácticas, mentalidad del equipo, absolutamente todo. Fíjense que puedo realizar, por ejemplo, cambio de un arquero por otro y se cambia. Puedo ir buscando las mejores posiciones en cada uno de los jugadores. Este jugador me enciende la alarma y me dice, no, pará, este jugador tiene que ser un MC. Fíjense como estoy presionando adentro, lo pongo en la posición de MC y cumple la táctica. Mediante los jugadores que nosotros vayamos teniendo, podemos ir armando la táctica, la mejor táctica que entendamos, para poder salir a cancha. El juego también nos permite realizar entrenamientos. Fíjense como en el entrenamiento rápido vamos a poner un entrenamiento medio. El entrenamiento básicamente va a constar de juego de posición, pasar y disparar, balón prisionero y vamos a añadir un nuevo ejercicio acá. Necesito que la técnica de disparo esté un poquito más firme para tratar de errar los menos goles posibles. Lo vamos a poner aquí y vamos a darle hecho. Vamos a empezar el entrenamiento. Y ahí el jugador, nuestro equipo, comienza, como ven, a tener pequeños porcentajes de dosis de mejoras en lo que es el equipo. Y de esta forma vamos mejorando nuestro plantel, lo cual nos dice que cuanto mejor seamos, mejores resultados vamos a obtener. Aunque siguen siendo unos perritos, hemos alcanzado el nivel 5. Y esto es otra de las características que Top Eleven nos permite realizar. Ya vimos el armado del equipo, vimos el entrenamiento. Y lo que quiero que vean ahora es el mercado de transferencias. El mercado de transferencias tiene características muy simples a las que estamos acostumbrados. Generalmente los jugadores que me conviene comprar son jugadores que cuenten con un mínimo de 5 estrellas para ir garantizándonos una evolución lógica dentro del equipo. Por ejemplo, al momento de ofertar, mirá, un MC de 5, por ejemplo, me vendría bien. Te da las características, te da las habilidades del jugador, defensa, ataque, físico y mental. Las estadísticas, te dicen los partidos que has jugado. ¿Ves? 3 partidos jugados, jugador del partido una vez, 3 goles y una asistencia. Para un MC es muy bueno. Por lo cual me siento atraído por este jugador. Y vamos a ver, vamos a hacer una oferta. Vamos a ver la oferta. La transferencia va a terminar en una hora y cuarto, pero nosotros vamos a hacer nuestra transferencia. Ya te digo, un jugador como este no va a bajar de los 500.000 monedas mínimo, porque es un buen MC de 5 estrellas y por lo que vimos es goleador. Con lo que respecta al tipo de competencias, en Top Eleven tenemos 4 tipos de competencias diferentes. Liga. Recién lo arranqué. Fresquito. Estoy dirigiendo a un grupito de perros que voy a sacar bueno. Estamos ahí en los últimos puestos, pero tengo fe que voy a salir adelante. También Copa. La Copa es otro formato de torneo que podemos estar jugando, pero al ser nuevo todavía no estoy incluido. La Champion. Acá me vuelvo loco y te digo la verdad. Para acceder a la Champion League necesito garantizarme uno de los 4 primeros puestos de mi liga. Y por último, el de asociaciones. Esto me gusta. ¿Por qué? Porque acá podés armar torneo con amigos. Y no solo eso. Te podés sumar al torneo que se te cante, lo podés ir buscando, o podés crear uno para poder ir jugando con amigos y ir midiéndote un poco a ver cuál es tu progresión del equipo, dónde estás parado, cómo, dónde debés mejorar y poder medirte con amigos, que es lo más importante. Folclore absoluto. Uno de los últimos aspectos que me gustaría mostrar es esto. Esto me encanta. ¿Por qué me encanta? Porque es el armado del estadio. Parking, entrenamiento, centro de salud, juveniles e instalaciones. Fíjense el estadio que tengo. Miren, el estadio que tengo es este. Actualmente estoy en construcción. Estoy poniendo otra fila de asientos. Miren, si nos vamos a las instalaciones, podés agregar instalaciones. Por ejemplo, baños portátiles. Y todo esto va mejorando. Cuanto mejor tengamos un estadio, cuanto mejor sean las instalaciones de juveniles, el centro de entrenamiento, el centro de salud, cada una de estas cosas nos va a ir dando una mejor jerarquía. ¿Mejor centro de juveniles? Mejores juveniles obtendremos, mejor entrenamiento tendrán. Con lo que respecta al estadio, cuanto más grande sea el estadio, mayor cantidad de dinero nos va a ingresar por cada partido local. Cuanto más dinero tengamos, mejores jugadores podremos comprar. Con lo que respecta a los partidos, y esto es algo que de verdad te digo me vuelve loco, podés jugar contra cualquiera de tus amigos que tenés en Facebook. O sea, podés ver el club, podés ver qué nivel de club tiene, chusmearle un poquito a los jugadores, la táctica que utiliza, y realizar cualquier tipo de enfrentamiento que también te va a generar un dinero para tu club. Lo loco de todo esto es que me vuelve loco de verdad, es que los partidos los podés vivir absolutamente en vivo, como lo están viendo. Ver cómo se mueve el equipo, ver qué jugador se desempeña mejor en qué otra posición. Recuerden que los jugadores pueden estar en una o dos posiciones respectivamente. Ver los marcadores de goles en vivo, ver cómo da vuelta a un partido, y ver cómo el equipo sale a la cancha a ganar, y termina cosechando un triunfo. Amigos, de verdad les digo, yo les recomiendo que lo prueben. Lo probé hace tres semanas, me picó el bichito, y estoy dándole. Todos los días me conecto, entrenamiento, busco algún que otro mejor compra, y voy tratando de cosechar, y generar un mejor equipo para seguir logrando ascensos. Si alguno tiene club o alguna asociación para poder meterme y jugar algún torneito con ustedes, los invito a que me lo tuiteen, o me lo dejen en los comentarios, porque no podríamos armar alguna asociación y ver quién se la lleva. Te digo la verdad, me tengo confianza. Ya saben, like, suscribirse, en la descripción del video está absolutamente toda la información para que puedan loguearse, generar su club, y darle que darle a la manivela. Amigos, me despido, esto ha sido todo, muchas gracias, y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.